¿Qué es el problema de los mosquitos transgénicos? En el caso de los mosquitos transgénicos, se trata de solucionar el problema, por ejemplo, del dengue o de la malaria en África, usando esos mosquitos manipulados genéticamente. Y no se tome en cuenta que el surgimiento de estas enfermedades transmitidas por doctores tienen unas causas subyacentes. Que tienen que ver, por ejemplo, con la calidad de vida, con el estilo de vida, con la provisión de servicios de sanidad, que puedan controlar de una manera mucho más adecuada que se esparzan estas enfermedades. En el caso de los mosquitos, yo creo que se tiene que tener una perspectiva epidemiológica mucho más amplia, viendo lo que se llaman los determinantes sociales de la salud. Que no se solucionan solamente con liberar, posiblemente no se solucionan liberando mosquitos transgénicos. Posiblemente están generando más problemas. Mientras no se miren los condicionantes sociales de la salud, las causas que producen la enfermedad y las causas que promueven la salud, problemas como estos no se van a solucionar. Y lo que sí van a hacer es engrosar las cuentas de las empresas que promueven estas tecnologías.